mi amor, tu cabeza parece una pelota bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video después de 5 o 6 meses volvimos al canal de Youtube y claramente volvimos para grabar un parque, el nuevo parque de inflables de Colombia y dicen que ese es el parque de inflables más grande del mundo, se encuentra claramente como se puede dar cuenta el centro comercial Mall Plaza esto está ubicado en el tercer piso del centro comercial, entonces la entrada principal es por acá abajo primeras escaleras eléctricas tum tum tum, sube al tercer piso al frente de leños y carbón la verdad pinta muy bueno es algo que vi por redes sociales y yo dije obviamente hay que venir a grabarlo, hay que venir a conocerlo a parcharlo, ha parecido una chimba porque es más grande de lo que yo imaginaba vamos a entrar de una, loquito que más bien, con nervios, pero bien que espera el parque? no morirme listo, bueno, pero el parque es peruano entonces vamos a entrar de una vez en Perú, este parque tiene como 5 o 6 parques alrededor de todo Perú está nuevo acá en Colombia llega de una y pues de una papacho se sube, escaleras perdóname le pegué a una niña mireme esto o sea algo muy bueno es que el parque como se puede dar cuenta es bajo techo entonces si llueve, graniza o lo que sea pues súper relajado no hay ningún tipo de problema mire toda esa vaina o sea, mire todo esto es súper alto todo esto son inflables no saltarines listo? inflables pues la experiencia completa acá en el nuevo parque de Colombia en el nuevo parque de inflables de Bogotá con Jongol fácil, sencillo acá hacemos la fila hoy como se puede dar cuenta está como muy desocupado entonces está súper chévere vale, bueno ya miramos los precios bien como es la vaina compras estas cuatro personas de acá son para compras general si usted compra el tiquete por internet tiene que venir a acercarse a esta persona de acá llega directamente aquí a la persona la persona revisa su reserva pues ya ahí ya le dan como la amarilla y ya ingresa antes que sepan este parque tiene dos zonas esta que es la como la zona grande mire todo esto todo, todo esto y esta pequeñita es funkis pueden estar las personas los niños más pequeños creo que es de 2 a 4 años que midan menos de un metro pueden entrar solo a esta zona de acá que es el funkis y el resto pues ya los más grandes si pueden entrar a toda esta parte de acá es importante si usted es papá y no quiere o sea que solo quiere venir pues a acompañar a los niños o a las personas que vayan a entrar al parque pues como se puede dar pues tenemos estas mesitas acá para esperar a las personas súper relajado ahora una vaina también demasiado chévere es que en esta parte de acá que se llama sabanita venden comida también entre en snacks venden maíz pira venden como granizados venden también perros calientes entonces si quiere comer algo acá en sabanita otra cosa importante que nos damos cuenta apenas llegamos es que este parque tiene estos espacios miren este este tiene estos cuatro espacios para que para si usted quiere realizar algún alguna fiesta de cumpleaños pues lo puede hacer acá y el espacio que le van a dar van a hacer alguno de estos cuatro por ejemplo animales tiene de futbolito tiene el espacio perfecto tiene un buen spot buen lugar y como se puede dar cuenta pues tiene todos estos oiga que montón de inflables mire todo esto así que pues bueno el valor de las medias es aparte del valor del pasaporte las medias valen 9500 y ya pues usted se queda con las medias acá hay mucha familia hola como estás cómo te ha parecido el lugar espectacular si chévere qué tal las frispetas deliciosa abuelas fúrricas pilias parchando acá en el panjungle pasto sintético entonces usted puede acá caminar en medias todo relacente el candado tiene un número acá pero este no es el número de lo que es de acá usted puede coger cualquiera el que estés ocupado entonces vamos a acudir este 24 ¿cuánto le cabe al loco? un par de zapatos otro par de zapatos obvias razones estos lo que es de atrás que es donde estamos pues son los más llenos porque son los que están más cerca de la entrada principal el lado del funkids que es este de acá o sea en la parte de allá atrás si se puede dar cuenta lo que hay son locos entonces si los de allá están muy llenos pues mejor que se venga para este lado voy a conocer inicialmente la parte del funkids para ver cómo es para que ustedes la conozcan y de verdad se animen a venir para niños chiquitos pero yo me quiero lanzar a la piscina de pelos pero me voy a lanzar con cuidado obviamente haga caso cuando le dicen que toca lanzarse un poquito ay culo una gran piscina de pelotas gran piscina de pelotas pues el papá obviamente puede ingresar con el niño entonces pues mira acá tenemos para trepar tenemos la vaquita aquí como el flotadorcito acá tenemos el elefante o sea para un niño pequeño usted como lo ve bien no? perfecto para un niño pequeño está cheque la verdad si está pecado está penal no yo ve la patrita así ahora de lado a lado para ingresar a funkids deben tener en cuenta que entran los niños de dos años en adelante hasta máximo la estatura de un metro diez siempre acompañados de un adulto siempre cuidándolo acompañando al peque siempre estando súper atentos y compartiendo con el niño cuando estamos hablando el más grande ahí pueden ingresar los niños que tengan de tres años o un metro de estatura pero de un metro de estatura a un metro veinte ingresan acompañados de un adulto ya de un metro veinte hacia arriba pueden ingresar solitos para los adultos de sesenta y nueve años hacia arriba adultos mayores con sentimiento pero pueden ingresar listo listo Valentina muchas gracias bueno ahí papi información de primera mano alimentos y bebidas no está permitido ingresar tampoco elementos cortopunzantes como corta uñas depiladores cualquier tipo pero es como relojes gafas celulares lo pueden hacer pero bajo su responsabilidad preferiblemente no hacerlo realmente moderarse es un juego hay niños entonces no ser muy bruscos en el juego claramente tener respeto y ya básicamente lo más importante es disfrutarlo y gozárselo esta vaina de momento o sea yo no pensé que fuera tan grande pero esta vaina es gigante viene ahí para jugar baloncesto viene acá para tomarte la foto en el trono allá atrás hay otra parte mire mire no la verdad la verdad que es venir a disfrutar como niño empezar por la primera hacia la izquierda listo vamos a jugar baloncesto 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 vamos a intentar nosotros esto es tu check se cayó rápido se cayó rápido corra 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 este estilo pues sí los lugares son como para descansar me parece muy chévere porque si uno está cansado si uno está cansado entonces uno llega y se sienta acá en estos lugares y se relaja mientras el niño juega allá tiro al blanco que es el próximo juego al que vamos a ir claramente aquí como jugar fútbol con tiro al blanco mire esto no va pero no entiendes con el pie o como es aquellas ay venga espere una foto ahí y en este juego como nos pudimos dar cuenta estaban jugando con el pie entonces acá el chico que está como pendiente de esta atracción dice que no es con el pie es con la mano entonces por favor hacer caso mire mire uy casi bueno no ese es trampa porque pegó arriba eso es trampa y a jugar papi papi ya ya me voy se acabó el juego ya que cierro el juego papi otra vez al 18 sencillo claramente uno se cansa bastante porque solo salte 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 y juegue después de este vamos a seguir por acá donde están para mí como un poco los más extremos este pues es súper relajado súper tranqui que si se puede dar cuenta es como la vuelta es rapidito y es como no caerse por decirlo así este está buenísimo porque vean es como un laberinto en donde pues la idea es que no se pegue con esta cosa amarilla y en la partida de atrás está el toro mecánico es el toro mecánico si obviamente tiene que hacer fila es un poquito demorada pero no es tan grave corra 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 le pego le pego le pego ahí corre 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 no no se hace corre le va a pegar le va a pegar le va a pegar le puso lento tiene varias velocidades ¿no? pues la idea es pasarlo sin que esto de amarillo le pegue como se da cuenta pues todo el mundo está acá súper parchado ¿cómo le fue? ¿está cansado? muero horrible ¿por qué? se ha agachado todo el tiempo la idea es correr y evitar que esto le pegue a uno torre mecánico tiene fila entonces ahorita más tarde vamos a entrar ahí pero vamos a entrar otra vez a este ¿te decir pulito en circulito? sí la mayoría a uno vamos a ver cómo nos va con este es un buen ejercicio de piernas re buen ejercicio vamos a volver a lanzarnos desde la plataforma de 3 metros acá 2.9 metros y a 3.6 metros la verdad que no pasa nada siento un vacío súper bacano pero nada grave ¡Dale! 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 ¡Vamos, Colli! así es como no debe caer debe caer de cola debe caer sentado ¡No, que es perfecto! así es como no debe caer se fue bien ¡Dale! da un vacío bacano pero chévere pero chévere bien sí, es bien bacano obviamente pues si te da miedo acá pues se devuelve y se lance alguno de estos dos pero la calle acá es totalmente segura no pasa absolutamente nada para mí me ha parecido como el más extremo por decirlo así aquí arriba tiene los nombres ya gladiador este no sé cómo se llama pero mire gladiador ¡Dale! 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 Estamos sudando densamente pero la verdad que el parche es muy bacano eso sí tiene que tener físico o sea, seguramente se va a cansar van a salir sudando ese gladiador está bacano pero colina es un trampo intentar pasar y caerse agarraba este de este constante acá ya lo hicimos ahorita que es básicamente saltar de la burbuja al centro y del centro a la otra burbuja y lo bueno es que este se mueve, la verdad hay muchas bailas para hacer, muchos lugares para descansar dentro de todo el parque ha sido, está muy bacano acá pues viene piscina de pelotas acá también como para saltar de cosito a cosito y acá este es para escalar, en la pantalla acá del video todos los precios, valores y horarios y si no aparecen porque algo puede pasar, vayan directamente a la página del parque que se encuentra en la descripción del video o les va a aparecer acá abajo en este momento porque usted como que le salta al lado a alguien y esa alguien salta, o le va a ser el de los 3 metros 3, 2, 1, corra algo que no podía salir mal salió horrible salió muy muy mal no pudo con los 3 metros compadre cuando usted venga a Ponjongle tiene que sentarse acá y tomarse su respectiva entonces si usted quiere ganarse uno de los 5 pases dobles que vamos a dar en este video, en este canal pues nada, comente algo súper divertido y a los 5 comentarios más divertidos, que estén obviamente en los comentarios, pues se van a ganar un pase doble cada uno, entonces pues vayan, pues y escriban y nada, espero que los que ganen y los que vengan acá al Ponjongle pues la pasen súper bacana porque de verdad es un parche muy muy chévere entonces va, come, descansa, toma algo y vuelve a entrar como que usted vuelve a perder el sentido en donde iba y le toca volverse a montar en todo qué cosas qué cosas de la vida, ¿no? pasas qué cosas pasas qué cosas y solo por acá yo no entiendo qué pasó acá despacio tranquilo pise bien, pise bien y el man se pierde en la piscina de pelotas literal, es súper profunda esto no sé a cuántos metros está entonces vamos a lanzarnos desde acá entonces vamos a darle ya no hay fila, ya no hay fila corra, corra al toro 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 como le pareció el toro mecánico bien siento que lo dominé siento que lo dominó sí, no, sí pero el tercer nivel sí es pesado, ¿no? sí la verdad es que estaba cansado yo dije, lo voy a tirar pura carreta, pura carreta pero el toro mecánico algo que sí o sí tienen que venir a hacer acá chao, gracias algo que sí o sí tienen que venir a hacer acá a Fun Jungle la pista termine sin una medida la verdad es muy buena tiene los rodaderos, son súper rápidos gracias gracias y uno sale súper cansado para terminar está perfecto entonces, bueno, vean esta es la inmensidad del Fun Jungle parque de implables más grande del mundo ahora acá en Bogotá, Colombia en el centro comercial Mol Plaza acabo acá el parche en Fun Jungle en Mol Plaza en la ciudad de Bogotá la verdad súper bacano muy divertido va a salir súper cansado va a hacer cardio como usted nunca se imagina pero el parche es muy bacano y quieran pues disfrutar de el nuevo parque de implables en la ciudad y el más grande del mundo pues está acá increíble fascinante la verdad no esperaba mucho y me sorprendió el resto me pareció muy bacano y pues de verdad vengan y parchen con toda su familia hijos, primos, sobrinos lo que sea así que pues bueno chao pues gracias